Así quedó el trabajo esto ¿Qué? ¿Qué? Está muy cubierto Sí ¿Qué? ¿Cuántas yardas dice que hay? 17, 17 yardas, 16 ¿Cuántas yardas dice que hay? Todo esto quedó bien mochado, muy bonito Así quedó todo esto que ya había mochado, solo falta que regale una trimeada pero no se sabe cuándo Gracias por ver el video